Ay, es que me dejen en paz. Pelos bipolares. Si este es más bipolar que los pelos de Camila. Ni le habrá pasado a esa muchacha. Ayúdela, Diosito, ayúdela. ¿Y si me equivoqué con esa niña? ¿Y si ese hombre de verdad no era su hermano? ¡Carlos! 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 Ahora sí, Montero. Con esto te vas a ir a la cárcel. Puedes correr, pero no esconderte. Vamos a ver de qué te sirven los papeles cuando estés muerto. Adiós. Policini a Europa y perie. Acadêmica a Europa para empezar Estados Unidos. Adiós. Liberas. Pues éirado. Pero no esconderte algún lugar, pero no esconderte un lugar. ...en Compl mentioned que la awfully wearzting un hardware que pueda explorar suerte foods de que el tr kayak decía, ¿Y si me equivoqué con esa niña? Señora, por favor, llame a la policía. Tranquila, hermana, tranquila. Llámela a quien quiera. Necesito llevármela. ¿Y si ese hombre de verdad no era su hermano? Bueno, después de todo, no es mi problema. Y sin embargo, ¿cuántas muchachas habrá así en la calle? Perdidas, sin nadie en el mundo. Y esta, que podría ser salvada. Mientras que Camila, la que sí queremos encontrar, se esconde. Claro que estoy segura que si me encuentra en la calle, sale corriendo para el otro lado. Y con justa razón. Si yo fuera ella, o la hija del jardinero, o Amelia, o Hernán, también saldría corriendo al verme. Le he hecho tanto daño a esa niña. Tampoco me puedo dejar vencer por lo primero que me impacta. A mí no me interesa Camila, que quiso jugar a ser la niña rebelde. Tampoco me interesa esa otra muchacha con cara de desgracia. Con ese hermano que tal vez esté más loco de lo que dice él que está ella. Ay, ¿de dónde la conozco? Bueno, ¿y por qué tendría que conocerla? Pero es que su cara, su cara, yo creo que la he visto en otra parte. ¿Quién sabe? Me importa muy poco. Lo que me interesa es Hernán. Él es el único que me entiende. El único que me soporta. Y por muy enojado que esté conmigo, es el único que me ha querido. Bueno, ya, ya, Mariana, ya. ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso de estar generando buenos sentimientos? Eso no, eso sí que no. Que no se te olvide que lo único que quieres es tu fortuna y a tu marido de regreso. Ya, me voy a dar un baño, voy a dormir en paz. Ay, mañana salgo de nuevo a buscar a Camila. Ya, se la tengo que regresar a Hernán, a ver si así me perdona. Lo perdí, lo harías imbécil. Ignacio, los conseguí. Tengo los documentos. Escúchame, Carlos. Ignacio, consígueme una cita con el juez, por favor. Tenemos que entregarlos en el juzgado. Carlos, escúchame, por favor. Tienes que ir a tu casa. ¿Qué pasó? Se trata de tu madre. Por favor, ve de inmediato a verla. Pero con todo el respeto que me merece... Ay, ya, Clarita. Deja de darle tantas vueltas al asunto. A ver, ¿qué me vas a reclamar? Oh, pues, qué bueno que ya está preparada porque eso de que le haya dicho a la pobre señora Marisa lo que hizo el joven Carlos, de que fue a buscar al señor Luis, pues, estuvo re mal. Mamá, la verdad estuvo re mal. Mira nada más. El burro hablando de orejas. Ay, ahora, nomás sin insultar, ¿eh? ¿Qué te pasa, imbécil? No, ¿qué te pasa a ti? Tú fuiste a mi oficina y me robaste unos papeles. No, fui a tu oficina a recuperar unos papeles que me muestran lo que hiciste con mi banco, Luis. Bien sabes que eso me puede hundir. Es lo que estoy buscando. Porque tú destruiste todo lo que yo amo. Y no me arrepiento. ¿Por qué tanto odio, Luis? ¿Qué te hicimos? ¿Por qué te ensañaste así conmigo, con mi familia? ¿Por qué? ¿Tu familia no ha sido amable conmigo? Luis, te lo dimos todo. Todo te dimos. Mi madre no hizo más que amarte, que venerarte. Te puso un altar para que tú pudieras vivir. Tu mamá siempre me trató como un esposo trofeo. Siempre me vio hacia abajo. Y de ti ni se diga. ¿Desde pequeño me odiaste o no? En el corazón de un niño no hay espacio para el odio, Luis. No me caías bien. ¿Pero qué esperabas? Había perdido a mi padre y de pronto llegaste tú. ¡Claro que no me ibas a caer bien! ¿Qué querías que hiciera? Que me aceptaras. Que entendieras que yo era el nuevo esposo de tu madre. ¡Ah! ¡Era un niño, Luis! ¡Era un niño que había perdido a su padre! ¡Y tú llegaste a suplir ese lugar! Precisamente tú que eres incapaz de sentir amor. Que debiste ser un padre para mí. Y no fuiste más que un demonio que me destruirte todo lo que yo amo. ¡Todo! Trataste de matar a mi madre. ¡Le engañaste! ¡Le causaste todo el dolor del mundo a la persona que me dio el ser! ¡Mandaste al amor de mi vida a la cárcel! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Mantaste a mi nana, Luis! ¿Por qué? ¡Eh! ¿Por qué me hiciste todo ese daño? ¿Qué te hice? No te estoy insultando. Así dice el dicho. Porque tú, bien que sí le dijiste a Carlos que el señor Luis había matado a su nana Rosario, ¿verdad? Ah, pero es que eso es muy diferente. ¿Cómo se pone a comparar? ¿Diferente en qué? A ver. Pues que con esa información el joven Carlos no ponía en riesgo su vida. Claro que sí, Clarita. Desde que tú le dijiste eso, el pobre no ha podido tener descanso y no encuentra la forma de cobrárselas al señor Luis. Además, yo le dije lo de su nana mucho tiempo después de lo que había pasado. En cambio, usted le contó el chisme de cuando estaba bien caliente y sin decir aguabá. Además, el joven salió a buscar los mentados papeles. Pues, ¿cómo no le iba a dar el patatús a la señora Marisa? Ahora resulta que yo tengo la culpa de todo, ¿no? Cuidado, no te vais a quemar. Pues, en alguien tenía que caber la prudencia, señorita. Y en usted no ocupo. Y en usted nomás no ocupo. Ya, Clara. Déjame paz. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué? ¿Por qué no se odias tanto, Luis? Yo nunca fui parte de tu familia. Nunca hubo nada de amor para mí. No me vengas con reclamos. Tú creciste rechazándome. Todos estos meses que hemos compartido la cama y que no he salido embarazada, ¿no te dice algo? Bueno, supongo que has tomado pastillas o el estrés. Si no he salido embarazada es porque... porque soy estéril. Tú eras lo más cercano que yo iba a tener a un hijo. Pude darte todo. Y en lugar de eso, preferiste arrebatarme todo, ¿no? Este es un juego de dos. Y yo, todo lo que hice fue porque así se dieron las cosas, no porque te odiara. Ahora sí te odio porque tú tienes lo único que yo no puedo tener. El amor de Fernanda, ¿no? El amor de Luisa Fernanda. Y odio a todos los que gozan de él. Quiero dejarte claro que lo que sentía por ti era tristeza. No odio. Sentía coraje porque me rechazabas. Y ahora, lo que siento es amor por una hija que no puede amarme. ¿Y si mejor la llevamos al hospital? Ya logré estabilizarla, pero es que incluso en el hospital no haríamos nada. Lo que ha tenido a salvo la señora Marisa es Carlos y el tratamiento que él creó. Sin él no hay mucho que se pueda hacer. No hay tiempo de todo lo que le he hecho a Luisa Fernanda. No hay tiempo. Me quiero ganar. Voy por Carlos. No, no, no. Déjame, voy yo. No te preocupes. Se nota que está como muy fuerte esto. No, 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 Marco. Tú eres el doctor. Mira, cualquier cosa que pase aquí, tú eres el único que se puede hacer responsable y el único que se puede hacer cargo. Yo no sabría qué hacer. Yo voy por Carlos. Tú quédate aquí. Sí. Ya tendrás mucho tiempo en la cárcel, Luisa, para arrepentirte por todo lo que le hiciste a ella y a nosotros. Eso no va a pasar porque vine por mis papeles y me voy con ellos. Ahí está. Hija, no quiero que me veas así, agresivo. Perdón. No, si siempre lo he visto así, señor. Usted siempre ha sido así. La primera imagen que tengo de usted es casi atropellándome con una camioneta. Carlos, entra, por favor, que tu mamá te ha necesitado más que nunca. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Entra, por favor. Pedro, por favor, te encargo mucho de esos documentos. Sí, no te preocupes. Por lo que más quieras en el mundo, por favor. Tú eres mi hija y tu deber es estar conmigo y ahora más, porque esos documentos me van a hundir. Me van a meter a la cárcel si no recupero esos papeles. ¿Sí? Por favor. Atrévete a poner una mano a esos documentos si estás dispuesto a perder esa mano. Hija. Mire, señor, yo nunca he sido montonera. No le voy a permitir que se meta con Carlos. Así que, papá, haz lo que tengas que hacer, que yo tengo que estar con Carlos y con la señora Marisa en este momento. Sí, hija. Luisa, hija. ¿Qué es tu padre? No creí que este amor pareciera así donde nadie buscaba. No lo vi sin querer llegó. No me dio mi tiempo de alerta. Y caí en las manos del destino y su conspiración fue quien te acercó hasta a mí y así me enamoré de ti. Hoy no puedo pensar en nada más. No puedo pensar en nada más al cerrar los ojos aquí estás. Y es que al perder mi corazón ya tomó esta decisión. Quiero estar contigo donde estás. y llámame a tu lado donde vas porque ya eres tú mi dirección del camino donde vas. Hijo. Mamá. Tranquila, va a estar todo bien. Tranquila. Carlos, entiendo todo tu dolor pero ahora tú eres el único que puede ayudar a tu madre. Mamá, ven. Tienes que estar tranquilo. Tu mamá ahora depende de ti y ella te necesita. Y yo sé que tú lo vas a poder ayudar pero para eso tienes que estar tranquilo y ya después haces lo que empezaste, ¿sí? Cuentas conmigo pero ahorita la prioridad es tu mamá. Marco, por favor tómale la presión otra vez y el ritmo cardíaco, por supuesto. Gracias. Y el de cocina por los medicamentos. Mamá, escúchame bien lo que te voy a decir. Yo puedo aplicar todos mis conocimientos contigo. Te puedo dar todas las medicinas del mundo pero te pido por favor que le sigas echando ganas como hasta ahora. Por favor, mamá, estamos juntos en esto. Ándale, yo estoy contigo acá. Te lo pisa, por favor, sigue le echando ganas. ¿Sí? Acá estoy. Sí, sí, señorita, es urgente. me importa muy poco el precio, necesito ese boleto inmediatamente. Tengo que salir esta misma noche a Taiwán. No, no, señorita. ¿En qué idioma se lo tengo que decir? Tiene que ser esta misma noche. Un boleto para mañana no me sirve para nada. Bueno, bueno. Estúpida. Tranquilízate. Piensa, Luis. No callas en pánico, tranquilo. ¿Quién? Soy yo. Ábrame la puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, espérese. Espérese, de verdad. Te lo advertí. No te lo advertí. Te advertí y me fallaste. Eres un imbécil. ¡Me fallaste! No, no. Suéltame, por favor. No es momento de ponerse así. Ahorita mejor. Qué fácil es para ti decirlo si no has perdido nada. No eres más que un muerto de hambre o un inútil. Bueno, ya basta, Montero. Y no me culpes a mí de todo. Porque el plan finalmente fue tuyo. Tú decidiste poner la carnada. Y cuando te dije que te fueras, jamás dudaste en lavarte las manos. Pues ahí tienes las consecuencias. Debí saber que no se podía confiar en ti. Solo eres un perro rabioso, sin cerebro. ¿Y sabes qué se le hace a los perros rabiosos para que no sigan contagiando? ¡Se les mata con un balazo en la cabeza! Es que sí se tranquiliza. Yo sé que puede encontrar usted una solución, jefe. Ah, ¿de verdad? Ya volví a ser tu jefe. Sí. Nada más escuchaste balazo en la cabeza y ya regresó respeto, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Déjame, te ayudo, Fer. No, Clarita, no te apures. Mira, yo puedo sola. Además, descansa, porque ahorita vas a necesitar muchas energías. Bueno, eso sí. Fíjate que hoy hablé con César y me dijo que le está echando todas las ganas y quieres regresar pronto. Sí, hija. ¡Luisa! ¡Hija! Yo soy tu padre. Mi padre. Yo no tengo nada de que avergonzarme porque siempre he trabajado por dinero y con usted lo hice todo por lealtad. ¡No me vengas con lealtad con ese cuento porque yo te llené los bolsillos de dinero! En cambio, tú a mí no me has dado nada de hacer lealtad. Solamente te pedí que hicieras algo bien, algo vital. ¿Y qué hiciste? ¡Me fallaste! No se le olvide que su esposa me ofreció un puesto perpetuo en el barco si es que declaraba yo la verdad. ¿Y qué hice, eh? Me cuadré con usted en contra de mis propios beneficios. ¡Eres un cobarde! ¡Ya lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡No, no, no, no! ¡No me da algo! ¿Y sabe por qué no? Porque yo he hecho todo por usted. ¡He sido su perro! Y lo menos que puede hacer es demostrarme un poco de respeto. Ah, claro. voy a demostrarle respeto, un inyecto que no fue capaz de estar a la altura de un trabajo tan delicado. Perdone usted, señor Solórzano, le ofrezco mis disculpas y mi respeto. ¡Ahora lárgate! ¡Lárgate! Es usted un malagradecido licenciado Montero como se le pegue la gana que lo llame. Y nunca me duda que se merece todas las desgracias que están cayendo sobre usted. Dale gracias a Dios que tengo mucha presa porque si no, ahora mismo te daría tu liquidación con carta de recomendación. ¿Y sabes cuál sería, no? ¡Lárgate, inútil! ¡Lárgate! 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 Señorita, su línea aérea tiene boletos para Taiwán esta misma noche. Definitivamente no me podré ir esta noche a uno de los pocos países que no tiene tratado de extradición con México. ¿Se puede saber qué significa esto, licenciado Ordóñez? Esto, señor juez, es la prueba irrefutable de los malos manejos del licenciado Montero al Banco Metropolitano. Está muy seguro de lo que implican estos documentos, ¿verdad? No vaya a ser que el licenciado Montero le vuelva a deshacer el caso. No, 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 señor juez. Estos documentos se los tuvimos que quitar a él justamente porque sabe que frente a ellos no tiene defensa alguna. Si quiere usted, revíselos. Y espero, señor juez, también que en esta ocasión sí le dicten auto de formal prisión y que ese delincuente no se libre de la justicia. Si todo está en orden, como usted asegura, solamente me voy a tomar el atrevimiento de informarle, señor juez, que ahora mismo el respetable licenciado Luis Montero seguramente debe estar en el aeropuerto buscando la forma de cómo escaparse del país. Que tenga viaje confortable. Buenos días, señor. ¿Me permite checar sus documentos? Sí. Haga lo que quiera, pero apúrese que tengo prisa. Claro que sí. Ya quiero largarme de aquí. Cada segundo cuenta. ¿Documenta algún equipaje? No, 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 gracias. Aquí tiene su pase de abordar, señor Montero. Que tenga un vuelo confortable. Gracias. Buenos días. Ya casi lo logré. Unos pasos más y seré libre. ¿Ya me puede dar algo de metal? Sí, sí. Sí. Lo logré. Soy libre, soy libre. ¿Cómo quisiera ver la cara de mis enemigos cuando se enteren que todos sus esfuerzos fueron en vano y que yo jamás estaré en la cárcel? Qué bueno que viniste, Carol. Me hacía mucha falta una visita. A mí también me da mucho gusto verte, hermanita. Es que desde que estás en la universidad no sales del internado. Me tienes abandonada. Ay, bueno. La universidad es muy difícil. Apenas tengo tiempo de cumplir con todas mis materias. Me da gusto que estés tan comprometida. Bueno, sí. Pero ahora háblame de ti. ¿Por qué estás tan triste? Eso no es normal en Isabela, ¿eh? Ya. Es que me han pasado tantas cosas que no sé ni por dónde comenzar a contarte. Bueno, pues, desde el principio. Ahorita te cuento. Ok. Muy buenos días. Venimos por el licenciado Luis Montero. Él no vive aquí. ¿Qué está pasando, Isabela? Tenemos este como su último domicilio registrado. Así que voy a entrar a buscarlo y le recomiendo que no interfiera. A ver, no, no. Este es un atropello. A ver, Carol, cállate, por favor. Deja que hagan su trabajo. Luis Montero no está aquí, así que pueden buscar lo que quieran a mi casa. Solo les voy a pedir que no destruyan mi casa como la vez anterior. ¿Eh? Oye, tú te vas por acá. Con cuidado, por favor. Lo siento mucho, señorita, pero esto pasa cuando se arroce con tipos como este tal Montero, que ahora sí tenemos las pruebas suficientes para encerrarlo. Ay, señora Marisa, de veras que no sabe el gusto y la emoción que me da de verla mejor. Mire, y hasta la carita le cambió, trae colorcito y todo, es otra. Sí, ¿verdad? Me siento más recuperada, casi, casi como una jovencita. Te ves como una jovencita, mamá. Oigan, bueno, pues yo le voy a ayudar a la Clarita a hacer la comida. Ahorita regreso. Gracias. Gracias, mi amor. Ven aquí. Ven aquí. Vamos a sentarnos. Sí, un ratito. Así descansas. Ven. Oye. ¿Qué? Fera es una linda. Gracias. Fera es la mejor, mamá. Es la mejor. Se quedó aquí toda la noche. No sabes la cantidad de té que hizo. ¿De verdad? ¿Sí? Ay, qué manera tan extraña de sacar el estrés. Pues yo pienso lo mismo, pero ¿sabes qué? Yo pienso que más que estar conmigo se quedó aquí porque estaba muy preocupada por ti. Tan diferente a Isabela que yo la creía en mi amiga. Ay, no, 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 no. Ni hablo de ella. Perdón, perdón, perdón. No, no, no. No hablemos de ella. Sí, qué tonta. Por favor. Ahora vamos a poder ser la familia que siempre soñamos. Sí. No sabes la alegría que me da pues extender nuestra pequeña familia pues conformada por ti y por mí. que me da